Ay, yo las conocí en un baile, le dijo que le gustaba mucho Pero con un poco de susto la detallé a ella al declararse Pero con un poco de susto la detallé a ella al declararse Le pregunté por su vida, y que si novio tenía ella Pero yo sé que mentía, quería embrujarme con su belleza Pero yo sé que mentía, quería embrujarme con su belleza Ay, me decía, novio pa' qué, apriéntame como debe ser Y me besaba y se reía, veía en sus ojos esa picardía Ay, pobrecito ese muchacho, su novia le puso los cachos También quería embrujarme conmigo, le salió culatero al tiro Ay, pobrecito ese muchacho, su novia le puso los cachos También quería embrujarme conmigo, le salió culatero al tiro Tenía novio y lo comprobé, me dio papaya y me la gocé Ella gritaba, viva la vida, que no había como estar solterita Ay, pobrecito ese muchacho, su novia le puso los cachos También quería embrujarme conmigo, le salió culatero al tiro Ay, pobrecito ese muchacho, su novia le puso los cachos También quería embrujarme conmigo, le salió culatero al tiro Y en vigía del fuerte, Ventura Palacios, cóselo Samir Aragón, el negro del sabor Muchachos, me amo los cachos, muchachos Te canta Erling Correa Concepción Caicedo y Orlando Correa Mis viejos En la tierra todo se sabe y aquel que le van a darle guarda Ay, le contaron con detalles al novio de esa mala jugada Le contaron con detalles al novio de esa mala jugada Y yo que nada esperaba Me cayó como anillo al dedo Me abrazaba y me besaba Hasta me hice pasar por soltero Me abrazaba y me besaba Y hasta me hice pasar por soltero Ay, me decía, novio pa' qué Apléntame como debe ser Y me miraba y se reía Y en sus ojos esa picardía Y me miraba y se reía Y en sus ojos esa picardía Ay, pobrecito ese muchacho Su novia me puso los cachos También quería jugar conmigo Le salió culatero el tiro Ay, pobrecito ese muchacho Su novia me puso los cachos También quería jugar conmigo Le salió culatero el tiro También quería jugar conmigo Me salió culatero el tiro Ay, pobrecito ese muchacho Su novia me puso los cachos También quería jugar conmigo Le salió culatero el tiro Ay pobrecito ese muchacho Y su novia me puso los gachos También quería jugar conmigo Le salió culatero el tiro Ay pobrecito ese muchacho Y su novia me puso los gachos También quería jugar conmigo Le salió culatero el tiro Culatero el tiro Culatero el tiro El tiro